Dicen que me gusta Las pipas meneando mondongo Moviéndolo a ti, confiéndose La mi boli sabe bien lo que está pasando aquí Muévelo a ti, baila pa' ti La mi boli sabe bien lo que está pasando aquí Dando mambo métrico vengo y te empomo Y que más da si soy torta o la como La negra cool, a mi manera Tengo mi propio mambo, mi gozadera Bien barrio, sonido que se baila en el barrio No me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia Porque para mí es necesario Barrio, sonido que se baila en el barrio No me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia Porque para mí es necesario Cumbia guerrera, cumbia gualichera Cumbia para las pipas que menean la cadera Cumbia de la divertida y de la buena Cumbia para toda la familia sonidera Cumbia para ti, cumbia para mí Cumbia para la gente, cumbia para la miss boli Cumbia que te sepa bien, bien, bien piola Cumbia warrior, mami, que suena a ti Cumbia warrior, sonido que se baila en el barrio No me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia Porque para mí es necesario Barrio, sonido que se baila en el barrio No me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia Porque para mí es necesario Cumbia y rati, yeah, yeah Cumbia y rati, yeah, yeah Yo soy la torta, llego a negra Warrior queen del barrio, vos sabés La combina y yo me tengo Torta, llego a negra Warrior queen del barrio, vos sabés La combina y yo me sepa Y por eso voy a agitarla otra vez Dicen que me gusta darle el bajo y el bombo Dicen que me gusta hacer quilombo Dicen que la tengo, dicen que la pongo Dicen que me quedo re loca, me pongo Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo Dicen que me gusta darle el bajo y el bombo Dicen que la tengo y que la pongo Que tal las pipas meneando a mondongo Piedu arriol, sonido que se baila en el barrio No me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia Porque para mi es necesario Para la gorra Para la gorra Para la gorra Para el bigote Cumbia antirrati Porque el amor Es algo necesario Y el respeto nena Es algo necesario Lo que no es necesario Es el comisario Es el comisario Ok, ok El amor ¿Cuando es más grave? Y el amor Él puede jugar Sí queма scriptures Lo que no es necesario El amor Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor Te resilient